Desde el barrio Recreo llega esta queja ciudadana por las condiciones de abandono que se encuentra este escenario deportivo de la comuna 1 de este distrito. Una problemática que ha venido creciendo con los días en la cancha blanca Durán de Padilla, donde quienes la visitan ya sea para traer a sus niños, para hacer deporte sobre todo, y quienes vienen a pasear sus mascotas nos están dejando toda su basura en el parque y nadie se está haciendo responsable del parque o de cuidarlo. La queja la hacen llegar vecinos del sector que reclaman igualmente el mantenimiento al parque y piden acompañamiento de las distintas autoridades a estos escenarios públicos. Entonces queremos hacerle un llamado a la comunidad en general, también al gobierno distrital, a los entes competentes del cuidado de estos espacios públicos y a las diferentes empresas de aseo, para que por favor tomen responsabilidad sobre lo que está sucediendo y nos ayuden a controlarlo. En las noticias conoció que hay pendiente por realizarse la entrega oficial de la remodelación de este escenario deportivo, de allí las condiciones de abandono denunciadas en este registro de video por parte de los vecinos del polideportivo Blanca Durán de Padilla.